El director del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, José Javier Vázquez, destacó que para el 2020 se fortalecerán diversos planes y programas de atención para disminuir el rezago educativo en Tlaxcala. Vamos a hacer una reunión, un balance de cómo programamos, a dónde vamos a enfocar más las baterías de analfabetismo. A los municipios que están más preocupantes, ahí vamos a abocarnos al analfabetismo. Y los otros, en dónde está más secundaria y a distribuirnos, dónde primaria, dónde secundaria. Adicional a esto, el personal del ITEA se capacitará en nuevas tecnologías para mejorar los resultados que este 2019 fueron positivos. Innovaciones nuevas, tenemos que hacerlo. Tenemos pensado darle herramientas tecnológicas a los técnicos docentes para que facilite el trabajo más favorablemente. Pero hay nuevos retos. Por ejemplo, Sacualpan, ya nomás contamos con 50 analfabetas. Entonces sería el primer municipio que se levante en ceros. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.